Sin ningún apoyo de Anita Guevara y la CONAVE. Exacto, pero con el apoyo de Slim. Ni el presidente, porque aquí dijeron ni el presidente, ni Anita Guevara. Pero luego el presidente salió a decir que ellos pagaron los viáticos, qué pena, ¿no? Sí, mal informan al presidente, le mienten. Obtuvieron, en la Copa del Mundo de Egipto, obtuvieron tres medallas de oro, una de bronce, y una de estas medallas la ganó Nuria Diosdado junto con Joana Jiménez en la prueba de dueto femenil. ¿Y a quién tenemos en la línea? A Nuria Diosdado. ¿Cómo estás, Nuria? Hola, Adela, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Pues felices por ustedes, la verdad, súper contentos. Ya necesitábamos una alegría y ustedes nos la dieron, la neta. Muchísimas gracias, ¿no? Pues muy contentas por el resultado, un poco desveladas después de la competencia. Salimos directos al aeropuerto y ha sido un regreso un poco pesado por la escala, pero la verdad es que contentas por lo que llevamos a México, por lo que hicimos, y sobre todo, pues orgullosas de todo lo que este equipo estamos logrando. Oye, ¿dónde están ahorita? Ahorita estamos en Estambul. Estamos en Estambul, hicimos el vuelo tanto de venida como ahora de regreso. Fue México-Estambul, Estambul-Hurgada, y ahora de regreso igual, nada más que la escala es bastante larga, son 18 horas, ya nos faltan unas 6, 7 horas más y salimos para México. Ya. ¿Y van a estar aquí en la ciudad? Sí, vamos a la Ciudad de México. Ahorita, pues llegaremos, tendremos, si acaso, uno o dos días de descanso después de la competencia y pues todo este regreso, esta vuelta al mundo que parece por el número de horas, pero pues el sábado mismo yo creo que regresaremos a los entrenamientos ya para preparar los cambios, todo lo que necesitamos hacer previo a las siguientes competencias. Oigan, vénganse el viernes, ¿no? Pues estaría padrísimo, tendría que ver, la verdad es que como nos dan días de descanso, si tenemos estas 48 horas de descanso, varias somos de fuera de la Ciudad de México y probablemente lo primero que hagamos será desconectar y ir a ver a nuestros familiares que tenemos ya días sin verlos, pero 100% en cuanto tengamos el itinerario nos ponemos de acuerdo para poder estar con ustedes. Oye, ¿y quién les pagó el viaje y los viáticos y todo? Bueno, pues el viaje fue pagado y financiado 100% por Fundación Telmex Telcel. Este patrocinio salió a raíz de esa foto que ustedes vieron en redes sociales con el ingeniero Carlos Slim y Arturo Elias Ayú. En esa reunión le expresamos nuestro interés de estar en esta competencia, de la necesidad que teníamos como equipo, de nuestras metas, de a dónde teníamos que dirigirnos y cómo teníamos que hacerlo y pues de la necesidad de salir a competir. Y entonces, pues después de unas semanas viendo si se podía, la inscripción, ya no estábamos en tiempo, todo se nos acomodó y bueno, la Fundación pagó el 100% de este viaje, tanto los vuelos, el traslado de las 14 personas, el hospedaje y la alimentación de las 11 nadadoras, bueno, 10 nadadoras, un nadador, dos entrenadoras y un fisioterapeuta que viajó con nosotros también. Hola Nuria, ¿cómo estás? Daniel López Casarín. Sin duda tienes que venir a Kikon, me lo dijo Adela, aunque te escapes un momentito, no nos digas que no. Pero Nuria, lo que hacen es histórico, estas medallas de oro, este segundo lugar, segundo lugar por el resto de medallas, pero no en cuanto a las de oro, porque lo que consiguen es una cosa espectacular. No sé si ya tuviste, si Pamela, sobrino, ya pudo platicar con ustedes todo lo que ha estado sucediendo en nuestro país y que lamentablemente, pues tú sabes mi sentir y lo hemos platicado, que Ana Guevara llegó para destruir la CONADE y parece ser que tiene totalmente clavada una espina y odia a los deportes acuáticos y que ustedes sean ganadoras. Mira, la verdad es que ahí nosotras estamos en el papel de hacer nuestro trabajo. Sí, efectivamente hemos estado un poco desconectadas de todo esto. Al final hace menos de 12 horas, bueno, no más, ya más de 12 horas, pero hace 12 horas prácticamente seguíamos en Egipto y agarrando maletas con trajes de baños mojados y yéndonos al aeropuerto. Entonces, efectivamente hemos estado un poco desconectadas de las noticias, de repente nos conectamos a las redes sociales y vemos todas sus felicitaciones, todo lo que está pasando y nos vamos enterando de lo que se ha dicho, de lo que ha pasado en nuestro país. Pero la verdad es que nosotros, mientras estamos en competencia, hacemos ahora sí que una burbuja, incluso ahorita seguimos con una burbuja. Nosotros sabemos quién es nuestro equipo, quiénes están con nosotros, qué está pasando, somos muy claras y sabemos en la situación en la que estamos, es una situación política. Nunca hemos nombrado a nadie, al final pues como atletas sabemos que nuestro papel está en la alberca y a pesar de la situación hemos tratado de ser lo más educadas posibles, señalando a la gente que ha sido evidentemente, pues que ha hecho que la situación de los deportes acuáticos esté en esta situación. Sin embargo, pues siempre con este respeto, no hemos recibido una respuesta, no hemos tenido un acercamiento y de nuestra parte lo único que hemos hecho es pues una reacción a una acción que se tuvo y esta acción pues corta el camino de los deportes acuáticos por la situación que sea, llámale política, llámale problema federativo, llámale World Aquatics. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué estar metidos en esta situación, entonces más allá de nosotros señalar las formas en las que se está llevando el deporte, es más bien motivar e incentivar a los directivos, a las cabezas del deporte, a que se den cuenta que los deportistas estamos con todas las ganas, con toda la intención, estamos haciendo nuestro trabajo como podemos y lo estamos sacando adelante. Hay talento, ya lo saben, no es novedad, el equipo de Nado Sincronizado no es de la noche a la mañana que hayamos llegado a ganar esta medalla, estas medallas de oro en la Serie Mundial y porque sí, o sea, no es obra de magia, es simplemente un trabajo que hemos venido haciendo y que todo mundo lo conoce. Entonces, es más bien una llamada de atención a que vean las ganas, a que vean todo lo que se puede hacer sin el apoyo correspondiente, el cual nos merecemos, estamos logrando esto, pues teniendo un respaldo mayor, el que deberíamos tener, pudiéramos hacer cosas mayores. Entonces, invitar a que se encuadre, se entable el diálogo entre las autoridades y esto se resuelva lo antes posible. Oye, Nuria. Perdón, perdón, perdón. Pues felicidades porque lograron mucho, pero más allá de estas cuestiones políticas, pero solamente para aclarar, porque ayer el presidente dijo que se habían ido con apoyo del gobierno, que les habían dado viáticos, etcétera, etcétera. Eso es completamente falso, ¿no? Porque, como me dices, todo salió de la fundación Telmex. Sí, es correcto. O sea, yo creo que ahí el presidente quizás tiene una información errónea, ¿no? Que se confundió, no lo sé. No sé de dónde viene esa información. 100% este viaje fue financiado por Fundación Telmex Telcel. Incluso el dinero no pasó por nosotros. La fundación directamente compró vuelos. La fundación directamente pagó a World Aquatics. Nosotros no tocamos un peso. Lo que nosotros recaudamos de nuestros trajes de baño y la venta que teníamos, hemos ido comprando algunas cosas para nuestro equipo, incluso las visas para Egipto, por ejemplo, que tuvimos que pagar, ¿no? De nosotros, que era quizás poco dinero, salió de esta venta de trajes de baño, la compra de un iPad para las entrenadoras, podernos estar grabando en los entrenamientos, salió de esta recaudación de fondos y así poco a poco. Pero así como lo veíamos en las declaraciones, efectivamente seis de nosotras pertenecemos a las Fuerzas Armadas y estamos incorporadas al Ejército Mexicano. Sin embargo, una cosa es pertenecer y otra cosa es que se haya apoyado por parte del Ejército para este viaje. Nunca nos ha dejado de pagar el Ejército a las seis que somos pertenecientes de la Sedena. Seguimos recibiendo nuestro salario, al igual que muchos otros patrocinadores, ¿no? O misma yo, por ejemplo, que soy de Jalisco, mi beca de Jalisco sigue íntegra, la cual he agradecido todo este tiempo. Sin embargo, la queja y lo que todo mundo sabe, y no es que nosotros lo estemos inventando, es que el dinero que el gobierno tiene y que debería ser dado por parte de la CONADE para los deportes acuáticos, becas, salarios de los entrenadores y apoyo para las competencias está cortado. Entonces, ese es el apoyo del cual nosotras hemos estado, pues, hablando tanto en redes sociales como en entrevistas. Todo lo demás es punto y aparte, incluyendo lo que se comentó en la mañanera del Ejército Mexicano. Oye, Nuria, ¿pudiera haber alguna cuestión en la que el Ejército, ya lo decías, ustedes seis que forman parte, pero ya lo reiteraron, ya lo explicaron que no, que todo este pago, todo esto se logró gracias a Fundación Telmex. Han estado reciclando trajes de baño para poder competir, pero ¿pudiera haber alguna cuestión en la que se molesten las altas esferas de la Sedena porque, pues, tenga que decir la verdad, ¿cómo es que todo esto fue gracias a Fundación Telmex? No, no creo. Incluso hace una hora tuvimos una llamada con nuestra jefa, nuestra teniente coronel Leticia Yañez, quien es la encargada de todos los atletas que estamos en la Secretaría de la Defensa, tanto Joana como yo hablamos con ella, tenemos una cercanía importante con ella, en donde nos reiteraba el apoyo y ella misma nos dijo que no dejáramos de mencionar esta parte y le comentamos que existía esta confusión. Entonces, ellos están conscientes, incluso se puso ahora sí que a nuestro servicio en el sentido de si en el siguiente campeonato mundial algo pudieran aportar el ejército mexicano para el equipo, aunque no seamos todas pertenecientes, o sea, la mitad del equipo no pertenece, verían la forma de apoyarnos. Entonces, existe esa intención, la comunicación está completamente abierta, sin embargo, creo que aquí fue un manejo de comunicación directamente con presidencia. Sí, existe la intención una vez que ya pasó, pero existe la intención ahora, una vez que ya pasó la competencia y que se hizo público, pues, el apoyo que no recibieron por parte del gobierno, ¿no? Ni de la Sedena. Claro, sí, nosotros te digo, hemos seguido recibiendo ese apoyo, nosotras las seis que estamos incorporadas. Entonces, de nuestra parte... Pero el apoyo te refieres a su sueldo, ¿no? Dime, dime, perdón. Perdón, cuando hablas del apoyo de la Sedena te refieres a tu sueldo. Claro. Exacto, no te refieres a ningún otro tipo de apoyo, como el caso de ir a competir. No, 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 para nada. De competencias no hemos salido a competir nunca por parte de la Sedena. El apoyo directamente es el salario que cada una recibe por su grado que cada una tiene en el Ejército Mexicano. Ya, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Exactamente. Ustedes reciben un sueldo como atletas deportistas del Ejército. Y varía el sueldo de acuerdo a qué es cada cadete o qué es teniente, capitán. Exactamente. ¿No? Exactamente, correspondiente a tu grado militar. Y en tu caso, ¿se puede preguntar cuál es? Sí, tanto Joana como yo somos sargentos segundos en educación física y deportes. ¿Y cuál es tu...? Ese puede decir como el tercer grado. Ah, entonces, ¿cuál es tu sueldo? Nuestro sueldo es alrededor de 14, 14 mil pesos mensuales. Que igual no alcanza para lo que tienes que hacer como atleta de alto rendimiento. No, la verdad es que para todas, bueno, por lo menos para Joana y para mí, sí, la beca más importante era la beca que recibíamos por parte de la CONADE. Digo, al final es una suma, ¿no? Claro. De patrocinadores, o sea, porque por ahí salían noticias, ¿no? De que estábamos usando el dinero para otras cosas que realmente no estábamos, que sí recibíamos apoyo. Entonces, aquí sí me gustaría aclarar, cada una tiene una trayectoria distinta y cada una tiene gente y patrocinadores. Yo te puedo nombrar patrocinadores que me han estado acompañando en mi carrera, así como mi estado, así como gente que se ha ido sumando a nuestras trayectorias. Pero una cosa es una carrera mía o de Joana, que somos olímpicas, y otra cosa son las carreras de las niñas que están recién incorporadas al equipo y que quizás su beca era de 6 mil pesos y solo recibían eso mensualmente y en el momento que se decide cortar esta beca deportiva, pues ya no tienen ese salario. Entonces, por eso esta iniciativa y por lo menos este viaje, pues 14 personas. Recortamos a lo mínimo que se podía, ahora sí que el número de personas que viajáramos y salió en no menos de 950 mil pesos. Oye, Nuria, aprovechando ya que estamos tocando este tema nada más, sin hablar de vivienda, sin hablar de coches, sin hablar de nada de ese estilo. El puro hecho de tu alimentación, de tus trajes de baño, de tu entrenadora, de tu entrenador de fisioterapia, ¿eso cuánto llegas a tener de costo? ¿Cuántos son tus costos? Pues mira, la verdad es que hoy por hoy los salarios de las entrenadoras ni siquiera los manejo, sé que se retiraron y no les hemos pagado un peso. O sea, nosotras no les hemos retribuido estos meses. Ellas lo están haciendo en este momento gratis. Los fisioterapeutas, hoy por hoy sí los tenemos porque seguimos entrenando en el Centro de Alto Rendimiento, que es el SENAR, que es parte de la CONADE. Entonces, por lo menos ese es un apoyo muy importante para nosotras que no se nos ha retirado porque, como te comentaba, muchas de nosotras somos, pues, foráneas, no somos de la Ciudad de México. Entonces, yo ya vivo en la Ciudad de México, pero muchas de ellas, pues, así como yo durante mis primeros 12, 14 años de carrera deportiva, viví en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Entonces, ese apoyo sigue vigente, lo seguimos teniendo, seguimos entrenando ahí y tanto comidas, desayunos, comidas y cenas, la mayoría del equipo lo sigue haciendo en el SENAR. Entonces, en caso de que ese apoyo se retirara, pues, sí sería algo complicado, sobre todo para nosotros, que somos un deporte en conjunto y que estamos, pues, 24-7 entrenando juntas, 365 días al año. Entonces, es un trabajo, son profesionales de esto. Quedan lo que decían que podía suceder, quitarle lo del SENAR, que sería lo último, ya lo último que les faltaría por quitarles, el apoyo del SENAR. Pues, mira, yo espero... Exacto, de hecho, para este viaje, perdón, Adela, que te interrumpa, para este viaje, nosotras tenemos un fisioterapeuta, nuestra fisio, que es por parte de CONADE, pues, en esta ocasión no pudo viajar con nosotras, porque como no era un evento que la CONADE avalaba, no se le dio el permiso para poder viajar. Entonces, sin problema, nosotros ya teníamos un plan B, tenemos una clínica que se llama la Clínica CUORE, que es una clínica de fisios y de médicos especializados en el deporte, que apoyan a atletas olímpicos y a muchos deportistas de alto rendimiento, y el fisioterapeuta que vino con nosotros es prestado de la clínica. Entonces, no es nuestro oficio de siempre con el que trabajamos, pero pudimos venir con esta persona, porque como Fundación Telmex pagaba para un fisioterapeuta, y para nosotros era de vital importancia traer a alguien del cuerpo médico que nos pudiera recuperar entre competencias, pudimos tener este apoyo y es otro de los patrocinadores que viene con nosotros a esta serie mundial. Ya, híjoles, pues ojalá después de esto, y afortunadamente ya se hicieron virales por sus medallas, que se ha dicho es inédito y es histórico, y pues que se pongan las filas en la CONADE y den el apoyo que requieren. Porque vienen los centroamericanos para calificar a París 2024, que solo hay un boleto, ¿no, Nuria? Sí, esos son, serían hasta Santiago, que es en noviembre los Juegos Panamericanos. Ahorita los Juegos Centroamericanos son en El Salvador, y sí, es verdad que ahí es importante porque ahí se otorgan las plazas para poder ir a Panamericanos. Entonces se puede decir que es como el primer escalón para buscar este gran sueño que tenemos, que es clasificar al equipo a los Juegos Olímpicos. Oye, Nuria, y nada más para finalizar con este tema, preguntarte, así como le sucedió en su momento a Paola Espinosa que ella había conseguido el boleto y se lo quitaron diciendo que era la plaza para el deporte, ¿les pudieran hacer eso a ustedes? Que si ustedes consiguieran la plaza, dijeran, ah, pero no fueron las 10, las 12, las 13, sino son estas otras 10, hubo estos otros 9 competidores, más algunas otras 3, por decirlo. No creo, la verdad, porque, mira, nuestro deporte, o sea, nosotras somos la selección, creo que en otros deportes, como son deportes individuales, y son varios equipos, no son varios grupos, a pesar de que sabemos quiénes son los mejores clavadistas o quiénes son los que ganaron medalla, pues siempre, sobre todo en el deporte de clavados, que hay tanto talento, siempre sale uno de Monterrey, uno de Guadalajara, o sea, siempre hay como diferentes personas que se están peleando ese puesto. Aquí somos un equipo y creo que eso ha favorecido mucho el movimiento que la natación artística está generando en México, porque hemos jalado todas en las decisiones juntas, o sea, no cabe duda que esta es la selección nacional, tanto para el Comité Olímpico Mexicano como para la CONADE, ambos instituciones saben que somos las 14 mejores nadadoras de México, y no habría quien pudiera reemplazar, por supuesto que hay mucho talento, pero alguien que haga el trabajo que estamos haciendo en este momento nosotras, creo que eso no se pone en duda, entonces, sería un error, no creo ni siquiera que eso pudiera llegar a pasar, creo que es un deporte completamente distinto, te digo y te repito, creo que favorece que estamos todas aquí juntas, que las decisiones que se toman van en conjunto, y creo que eso ha hecho la situación aún más mediática, porque cada paso que hemos ido dando, lo hemos ido dando con mucho aplomo, y juntas como equipo. Bueno, pues muchas felicidades, y ojalá se den un tiempito para venir a visitarnos y platicar. Por supuesto que sí, Adela, con mucho gusto, la tenemos pendiente, y en cuanto lleguemos a México, y organicemos un poco agendas, descanso, ahí estamos contigo muy pronto. Me va a dar mucho gusto verlas por aquí, felicítame mucho a todas, y en buena hora, y que vengan muchos éxitos más. Gracias al ingeniero Elidio. Gracias, gracias. Agradecemos mucho la difusión. No, al contrario. Gracias al ingeniero Elidio. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, que están devolviendo algo, es la nación que tanto les ha dado. Pues sí, también, pero si no fuera por ellos, o sea... Yolanda Carrasco, haya de las sueñas que la CONADE las va a apoyar. Pues mira, después de esto, algo tendrá que hacer la CONADE. Y es un escandalazo. Cambiará a Camela, ¿no? Pues ojalá, pero no creo. Es un escandalazo ya. Bueno, ¿qué onda? Hola. Y Claudia... Volvió a quedar más claro, ¿no? Primero fue la hermana, y ahora es ella misma, la nadadora, diciendo, no nos dieron un centavo. O sea, más claro ni el agua, caramba, presidente, por favor, que le digan bien. Sí, en este gobierno se acabó el apoyo a las artes y al deporte. Yo siempre insisto en ello, porque eso es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? El arte, el deporte... Claro. Así es. Hay una frase que me gusta mucho de Churchill, de la Segunda Guerra Mundial, que cuando estaban hablando del presupuesto de la guerra, le preguntaron que si había que eliminar... que si había que eliminar...